¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego de esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! ¡Vamos con el primer clip! Clipazo de Furious que se ha marcado un ace a Deagle. Encima situación jodida. 3-14. El equipo terrorista los está reventando, pero llega aquí el compañero y se saca esta barbaridad. Situación de dos para uno. ¡Wow! Mucho mérito sobre todo por la cantidad de rondas que han ido perdiendo. Así se baitea a un enemigo. Vamos a ver. Dispara, dispara, dispara. Va a dropear el AK sin balas. La va a coger el CT y va a acabar totalmente muerto. Menuda baiteada. En cuanto vea el arma cogida, aquí lo tenemos. Tiene que recargar. Y esta es la típica, la de toda la vida. Vamos a ver ahora. Un clutch. 1-5 en overtime. Mata al primero. Al segundo. Punta cielo. Se carga tercero. Cuarto en main. Ahí lo tenemos. Se queda a uno de vida y consigue la última baja. Brutal. Seguimos en este caso con un dog. Otro catarvail. ¡Hola! ¡Hostia puta! ¡Coño! ¡Me he puesto malo! Me he puesto malo, chicos y chicas. Ok, mata al segundo. Tercero. Dice que hay uno larga. Y al cuarto. ¡Wow! Sobre todo el primer disparo. Seguimos ahora con una jugada de JW, que como sabéis está compitiendo con su amigo Flusa. Matar primero. Retrocede. Vamos a ver cómo lo hace. Oh, JW taking down title. Pues no scope. Vale. Ok. JW taking down three. And even four. And can be five from JW. What? Esta puede ser una de las mejores jugadas del año, eh. Que acabo de ver. En fin, vamos a ver el movimiento de simple. Que es muy jugoso. Aquí acabo de ver. Es una barbaridad, eh. Ok. No me he visto nada raro. Ok. ¿Sabes qué se refiere de momento con el movimiento? ¿Se puede bajar sin hacer ruido? Pues yo no tenía ni idea personalmente, la verdad. Seguimos ahora con JKS. Cargar primero. Al segundo facilito. Mira, tenemos esta transición. Molotov al de triples. Que se acaba de smokear. Mata al tercero. En triples tienes a alguien, compañero. Y tú lo sabes. Mata al cuarto. Reportado. Se lo dicen. Tan solo queda el último. Oye. O sea, es sencillito para JKS. En un jugador de G2, Monesi nos va a enseñar un secreto. Bueno, ya verás. Vale, se carga dos. Transición de nuevo. Hay clip con transiciones. Esto no lo sabía. Hay un humo. ¿What? ¿Se puede ver que el enemigo pasa por ahí? Se puede ver. Se puede ver. ¿Lo sabéis vosotros? Decídmelo en los comentarios. Vamos a ver ahora, Divice. Reacciones inhumanas. Lo bueno de que no haya eventos, chavales. Que estemos en veranito. Lo que podemos ver, jugadas de jugadores profesionales jugando FPL. Pero Divice que sigue dándole a tope, chicos y chicas. Preparándose para su regreso brutal. La jugada con el AVP. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. Utiliza el bug de la esquinita. Aquí lo tenemos. Es chunguísimo, eh. Eso es chunguísimo de hacer. Decidme en los comentarios si alguna vez os ha salido. Y con esto, pasamos a la segunda sección. Fails en momentos graciosos. Dropear la M4 me ha salvado la vida. Vamos a verlo. Uf, eh. Repetimos porque ha sido... ¿Eso ha sido disparo de AVP? Eso es una locura. Ok, seguimos con Smuja. Así se piquea larga, dice el compañero Smuja. Vamos a verlo. Tranquilísimo. Dominando la zona de larga. Le tira a Molotov. Empieza a soplar. Como sabéis, es un bug de apogos. Si soplas, el Molotov no se extiende. Dice que no saben que está ahí. Pues sí lo saben, Smuja. Pues sí lo saben, compañero. Y seguimos con un bug en Dustos. Un bug con el humo, vamos a verlo. Ya lo estaba viendo venir, tío. A ver, espero que con suerte 2 esto se acabe. Que el juego no me haya permitido lanzar la granada me ha salvado la vida. Vamos a ver. Aquí se supone que se debería haber lanzado. La vuelve a lanzar y la bala le salva. Joder, hoy estamos en un día de mucha, mucha suerte. Porque que pasen esas cosas es tremendamente complicado. Último clip. Y con esto acabamos el vídeo. ¿Por qué solo usas tus manos cuando tienes a todo tu equipo cubriéndote la espalda? ¿Qué es esto, tío? Esto es de China, ¿no? Que lo pone abajo, tío. ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué estoy viendo, tío? A los chinos se les va la noche, ya sabéis cómo son. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.